Ese es el edificio de la Católica. El edificio de la Casa Central de la Universidad Católica. Yo había escuchado que en Valparaíso hay contrastes, pero... ¿y esto, Federico? Mira. Es como con bloque. ¿Cómo, como, con bloque? ¿A qué te referís? Tiene como esos bloques... Ah, el estuco, claro, el estuco está... El estuco está dibujado con bloque. Ah, pero está dibujado nomás. Claro, pues. Entonces, al lado de toda esta belleza... ¿Ah? De toda esta armonía... ¡Pam! ¡Mira, por favor! Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Están esperando que le pase eso a la Avenida Argentina en todas partes? ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan para rescatar todo este maravilloso patrimonio? ¿Para transformarlo en un bulevar? Oye, ¿tú no sabes cómo gozarían los gringos viniendo de una calle de esta calidad? Es... es extraordinaria. Pero, señorita, tiene que ver como con los permisos, como con el... No, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la visión de futuro que tú tenías. Nada más. Te aseguro, por parís, que esta cultura transformada en hoteles futís, en buenos restaurantes, y tú pensás en Puerto Madero. ¿Cómo era Puerto Madero antes? Oye, ¿cómo era Puerto Madero antes? Cabotado. Ya, pues. ¿Y entonces? Date cuenta. Ven a ganar, ven a triunfar Una carrera de esperar Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo Tu mejor oportunidad Centro de Formación Técnica Simón Bolívar Un prestigio bien ganado Las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo Como la nueva Lubriderm Renovación Celular Que humecta mi piel a la vez que la exfolia suavemente La fórmula de Lubriderm contiene aja para exfoliarla desde el interior Y humectantes que la hidratan por 24 horas Descubre una piel bella y renovada todos los días Con la nueva Lubriderm Renovación Celular Compra la nueva colección Hot con tu CMR Visa Y participa en el sorteo de tres viajes a Roma Más dos mil euros en tu tarjeta Falabella, contigo siempre Ven más allá del blanqueamiento Brilla con Agua Fresh Wide and Shine Los dientes pueden verse opacos debido a pequeñas imperfecciones Es por esto que Agua Fresh creó Wide and Shine Sus micropartículas pulen suavemente los dientes Dejándolos más blancos y tan suaves que brillan Nueve de cada diez personas pueden sentir la diferencia Ven más allá del blanqueamiento Brilla con Agua Fresh Wide and Shine Agua Fresh, asombroso Ven a Bigger y aprovecha estos precios que te salvan el mes Llegó el rescate Bigger Con precios que salvan el mes Todas las harinas de veinte kilos Veinte por ciento de descuento De Supremo La rendidora cien bolsitas A solo ochocientos noventa y nueve pesos Pañal de Gisec Ultra Tamaño 4X Dos por siete mil novecientos noventa pesos Ven al rescate de supermercados Bigger Donde hacer maravillas cuesta poco Ahora, en cualquier lugar Y a cualquier hora Puedes cuidar tu corazón Presentamos las nuevas galletas de avena Quaker Sandwich Porque si hay algo que no te puedes resistir Es estar bien contigo mismo Nuevas galletas de avena Quaker Sandwich Deliciosas galletas rellenas con leche desquemada Y con todos los beneficios de la avena Quaker Quaker va a saber más vida Muebles modulares para que todos tengan su espacio Muebles prácticos y de calidad Muebles con diseño y armados por un instalador experto Y lo mejor Todos están aquí En Home Center Sodimac Sea cual sea el que elijas Vas a contar con toda nuestra asesoría La mejor calidad y los precios más convenientes Ven y encuentra lo que buscas Home Center Sodimac Tu hogar en las mejores manos Te moriste Me morí Te moriste Me morí Te moriste Te moriste Te moriste Te moriste Te moriste Te moriste Me Morí La moda, uno de los pies cheris de la vida. Camel, hot, solo en paravela. ¿Sabe usted lo importante que es el consumo adecuado de calcio para nuestros huesos? Cuide sus articulaciones. Tome usted también Osteoartrit. Osteoartrit. Más de 700 mil personas en todo el país ya lo consumen. Tómelo usted también. Osteoartrit. Un producto de excelencia. 100% natural. Para mantener sanas y fuertes todas sus articulaciones. Cúmprelo ahora. Solo llame a nuestro call center. Teléfono 2700200. 2700200. Y disfrute este verano. Relajadamente. Tomando Osteoartrit. Desde hoy pide tu avance en efectivo con cualquiera de tus tarjetas más. Sin trámites de lunes a domingo. Pídelo donde tú quieras. Ven y llévate 200 mil pesos en 12 cuotas de 20.000, 990. Tu tarjeta más. 100% conveniente. El secreto para tener un millón de pestañas. Mi nueva máscara Volume Million Lashes de L'Oreal Paris. Su cepillo millonizador y exclusivo dosificador anti grumos engruesan tres veces cada pestaña. Resultado. Volumen extremo. Pestañas visiblemente multiplicadas. Sin grumos. Nueva Volume Million Lashes de L'Oreal Paris. Porque tú lo vales. Te presentamos Vive Más de Cruz Verde. Una línea de productos con todo lo que necesitas para mantenerte saludable de una forma natural. Vitalidad y energía para todas las edades. Soluciones para mantener tu figura en verano y todo el año. Prevención y defensas para que todos disfruten del invierno. Belleza y antioxidantes para que cada día te sientas más linda. Porque la salud también es natural. Descubre los beneficios de lo natural en Cruz Verde Vive Más. Exclusivo en Cruz Verde. Cuídate de corazón todo el año. Vida Plus bloquea parcialmente la absorción del colesterol en el organismo. Ayudando a expulsarlo. Recomendado por la Sociedad Chilena de Cardiología. Con solo 5 segundos al día, yo me cuido. Vida Plus, cuídate de corazón. Soprole. Sano y rico cada día. Si solo te cepillas y usas hilo dental, agrega Listerine Cuidado Total. Que limpia tu boca de 6 diferentes maneras. Acaba con la placa bacteriana. Deja tus dientes fuertes y blancos. Mantiene tus encías saludables y mata los gérmenes dejándote el aliento fresco. Nuevo Listerine Cuidado Total. Febrero. Marzo. Febrero. Marzo. Febrero. Marzo. Usando Listerine no dejarás de sonreír en marzo porque te regala el premio de tus sueños. Ingresa a rietedemarzo.cl y gana. Andemos esto con el marisco adentro, el erizo adentro de la botella. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Yo les voy a contar el secreto. Generalmente a veces se ocupa el embudo para colocar el erizo y hacerlo. Ahora yo, por una cosa más higiénica, lo hago directamente como lo hacen los que saben. Agarro el erizo. Me lo mantengo. Lo revuelvo bien. Y una vez adentro bien hecho, lo mando. Ese es el secreto. No es más que eso. Jefe, ¿cómo tira un papel ahí, oiga? Mira, mire, ¿se da cuenta? No puede ser, no puede ser. Oye, ¿y es el encargado del aseo? Es el encargado del aseo, mira. Tiene un basurero que parece un camión al lado y bota el papel ahí. Pucha máquina, oiga, mira, mira. ¿Tú sabes qué de las cosas que a mí me... ¿Y te asco recogiendo? O sea, imagínate si se sonó con esta cuestión. ¿Qué hago? Como un perro macho. Y no hay una cosa más ilustrativa de la mala educación que botar papel en la calle. Botar un papel en la calle. Mira, esto es lo que tenía que hacer este joven. ¿Ah? Tal vez le faltó oxígeno al nacer. Oye, aquí está donde se... El edificio de la Católica. El edificio de la Casa Central de la Universidad Católica. Yo había escuchado que en Valparaíso hay contrastes, pero, ¿y esto, Federico? Mira. Es como con bloque. ¿Cómo, cómo, con bloque? ¿A qué te referís? Tiene como esos bloques... Ah, el estuco, claro. El estuco está... El estuco está dibujado con bloque. Ah, pero está dibujado nomás. Claro, pues. Entonces, al lado de toda esta belleza, ¿ah? De toda esta armonía... ¡Paaaaa! ¡Mira, por favor! Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Están esperando que le pase eso a la avenida Argentina en todas partes? ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan para rescatar todo este maravilloso patrimonio? ¿Para transformarlo en un bulevar? Oye, ¿tú no sabes cómo gozarían los gringos viniendo a una calle de esta calidad? Es... Es extraordinaria. Pero yo no tiene que ver como con los permisos, como con el... No, tiene que ver con la voluntad y tiene que ver con la visión de futuro que tú tenías. Nada más. Te aseguro, por Parini, que esta cosa la transformaste en hoteles futís, en buenos restaurantes, y tú pensaste en Puerto Madero. ¿Cómo era Puerto Madero antes? Oye, ¿cómo era Puerto Madero antes? ¡Tabo, tabo! Ya, pues, y entonces, date cuenta.